Y ya llegamos, otra vez Y báilamos Ah, ellos son los chupetones Mi prima se llama Rosa y ya se quiere casar En su casa no la dejan por no saber cocinar Mi prima se llama Rosa y ya se quiere casar En su casa no la dejan por no saber cocinar Y tiene que cocinar para poderte casar Y debe saber lavar para poderte casar Y tiene que cocinar para poderte casar Y debe saber lavar para poderte casar Y como la baila Y con la cocinar Mmm, sabroso, corjetoski Se sale y se va el domingo y se pone a cotorrear Se junta con tus amigas y se pone a comadrear Le digo Rosa Rosita, pues no tengas de rogar Pues tú lo que necesitas para poderte casar Y tiene que cocinar para poderte casar Y debe saber lavar para poderte casar Y tiene que cocinar para poderte casar Y debe saber lavar para poderte casar Mmm, que chupetones Mmm, que chupetones Mmm, que chupetones Y esto va para todos de San Juan de Pueblo O Pueblo No, que chupetones Mmm, que chupetones Y американ Grandma de Pueblo Y tiene que cocinar, para poderse casar Y debe saber lavar, para poderse casar Y ya nos vamos Duro naroncito, duro naroncito Oh, 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 si va Si acabó